Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y te alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Que todo lo que respire, hará va el Señor, lo que sea en el cielo, lo que sea en la tierra, y los que están en los profundos de los mares. Alabo al mamí, el Señor, alabe todo mi ser, su santo nombra, porque vive para siempre y para siempre, en nuestros corazones. Quiero alabarte, quiero exaltarte, con todo mi corazón. Quiero alabarte, quiero exaltarte, con todo mi corazón. Porque tú eres mi salvador, porque tú eres mi creador. Porque tú eres mi consuelo, porque tú eres mi refugio. Quiero alabarte, Señor, con todo mi corazón. Porque tú eres mi escudo, mi refugio, mi pronto auxilio, las tempestades de mi vida. Quiero alabarte, quiero exaltarte, con todo mi corazón. Señor, te diré, que me hagas niña, yo voy a echar muy bien. Señor, te diré, que me hagas niña, yo voy a echar muy bien. Señor, te diré, que me hagas niña, yo voy a echar muy bien. Señor, te diré, que me hagas niña, yo voy a echar muy bien. Señor, te diré, que me hagas niña, yo voy a echar muy bien. Mura y coñe que hacha jato, cuya y coñe que hacha suma. Señor, te diré, que me hagas niña, yo voy a echar muy bien. Y hacha mora con tu pa' y que me hagas. Siempre adelante con Cristo Jesús, papá, Domingo Gonzalo y Madrecita Linda, Rosalía Condori y mis hermanos. León, Gavino, Benito, Julio, siempre el camino de Dios. Quiero que así, y como se goza mi hermana, Florentina Gonzalo e hijos. Por mi yo marca, Angelino Mamá, por Pucca y Rubi. Mi hermana, Vicente Gonzalo e hijos. Mi hermano, Raúl y esposa. Y Raquil y esposa. El hoy queda que hay esposa. Juan León de hijos. Cabina, Juan León de hijos. Saúl, choque y esposa. Será lo que hay a noca y esposa. Cabina, Juan León de hijos. 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 Cabina, Juan León de hijos.